¡Afirmativo, afirmativo! ¿A esto ya no es mucho trabajo? Ya me estoy cansando Sí, yo estoy cansado Sí Nos parecemos a mi familia, todos laburando Y sí, nunca un requiero para compartir Para el fútbol Hacer un picnic Para la mancha, la escondida en la plaza Para el ajedrez Eso es chicos, varias mentes piensan mejor que una ¿Qué grandes somos? Vamos a la playa Pero... ¿El comando está disponible? Sí, ya está en posición ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Se paró a todo Vale Bueno ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!